Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les traigo una partida bastante interesante de Titanfall En lo personal me agrada mucho cuando se pone así porque el equipo contrario juega bien, se saben defender bien, juegan en equipo Lo ponen bastante difícil, el marcador sube y baja, no sabes si vas a ganar, llegan momentos en que juras que ya perdiste Pero de repente subes, luego te vuelven a dar la vuelta, etc, etc Son partidas muy divertidas al menos para mi, espero les guste y mientras voy a utilizar este video para continuar con la serie de Escoria del multijugador Y en esta ocasión voy a abarcar un tema bastante interesante, yo creo que a muchos nos interesa, muchos nos habremos visto envueltos en situaciones de este tipo Y me refiero a las trampas, los glitches o los hacks que llegan a utilizar algunas personas dentro de las partidas multijugador Obviamente para tener ventaja y ganar de una manera bastante fácil El lado bueno de esto, si es que lo tiene, es que el problema en algún momento llegó a ser tan grande Que las mismas empresas que desarrollaban los juegos empezaron a preocuparse, dijeron Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que haya gente que estén utilizando los errores del juego Para pues beneficiarse o que incluso utilicen algunos programas para modificar el juego Entonces pues empezaron a ser un poco más rudos, empezaron a castigar más a este tipo de gente Y pues eso como resultado da que ya no sea tan común Pero hubo una época en que sí y dañó a muchos juegos, en especial a dos que eran mis favoritos En cuestión, bueno, primero voy a empezar con las trampas o los glitches Ese tipo de cosas que son más que nada errores que tienen los propios juegos Errores de programación que a lo mejor no contemplaban, ¿no? Entonces de repente puedes salirte de algún mapa Puedes hacer ciertas cosas medio extrañas dentro de las partidas Y la gente utiliza este tipo de errores para beneficiarse Hay gente que defiende este tipo de acciones diciendo que Pues si estén el juego o si los programadores no reparan ese error Pues ellos son libres de utilizar, ¿no? Se me hace una excusa bastante tonta Porque, bueno, digamos que tú vas a una tienda a comprar algo Y de repente dejaron desatendido por algún momento Y por eso yo tengo el derecho de llevarme todo lo que quiero, ¿no? Eso sería como, bueno, sería un robo Llámenle como quieran, adórnenlo como quieran Pero seguiría siendo un robo Lo mismo es con este tipo de acciones Llámale como quieras, adórnalo como quieras Pero sigue siendo trampa Esto sí llegó a molestarme muchísimo Porque afectó dos de mis juegos favoritos El primero fue Gears of War 2 Ese es uno de los juegos que más he disfrutado en toda mi vida Me gustó muchísimo Pero tuve que dejarlo porque la gente utilizaba mucho el glitch para salirse del mapa A mí me encantaba jugar Guardia En esa época pues jugaba con algunos compañeros Nos la pasábamos bastante bien Y pues era divertido para jugar en equipo Pero de repente empezó un grupo de personas a inventar la manera de cómo salirse del mapa Y pues a raíz de eso todo empezó a ser un caos La última vez que yo llegué a jugar así en equipo Gears of War 2 Fue cuando me metí a una partida de Guardián Después de algunos meses que había salido Gears of War 3 Y al empezar la partida ya estábamos organizándonos Cómo lo íbamos a hacer Para disfrutar de la partida como se debe Y vemos que prácticamente todo el equipo contrario Se van a diferentes puntos a tratar de salirse del mapa Y de nuestro equipo eran como dos personas que no estaban con nosotros Tratando de salirse del mapa Y ahí fue cuando dije hasta aquí Gears of War 2 ya no se puede jugar Era imposible Y tuve que dejar uno de mis juegos favoritos Precisamente por ese tipo de personas Y en otras ocasiones también me llegué a topar gente Que era demasiado molesto de verdad Créanme que no me acuerdo cómo se llamaba el mapa Pero era como una especie de metro Pero ahí la gente aparecía e iba corriendo a salirse del mapa Incluso yo ya tenía estrategias para ir sobre esa gente Y agarrarlos antes de que se salieran del mapa Porque de lo contrario Iban a hacer partidas muy largas y muy difíciles Y era molesto Incluso una vez me topé a un clan con el que tuve ciertos roces Nos armamos de palabras en varias ocasiones Porque eran malos jugando O al menos no nos podían ganar Y se salían del mapa siempre O como que en la primera ronda querían pelear bien Y después se salían del mapa Y cuando sí les llegué a mandar mensajes Insultándolos Es de las pocas veces que lo he hecho Porque era muy cobarde eso Me molestaba bastante Y su respuesta de esa gente era que Los buenos jugadores eran los que sabían los trucos Y de verdad era Era molesto Y de verdad Mis ganas te quedan de jugar También me pasó en Call of Duty World at War Uno de mis juegos favoritos Aquí ya no son glitches en sí Ya son los hacks que les llama la gente No me veo de dónde demonios le ponen lo de hacks Porque nada más se meten a internet Bajan un archivo Lo ponen en una USB Lo cargan y listo Ahora ya eres invencible Tienes todas las rachas Etcétera, etcétera, etcétera Call of Duty World at War Tuve que dejarlo de jugar por lo mismo Ya era imposible jugar porque De las pocas partidas que había La mayoría había de esos lobbies infectados Y bueno, también supe que Llegó a haber eso en Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Sobre todo en la versión de PC Alguna vez llegué a escuchar que En Modern Warfare 3 Era ya casi imposible jugar Por precisamente tanta gente Haciendo ese tipo de trampas Los hacks, los glitches Y es molesto de verdad Porque a alguien se le ocurre Ser el gracioso Y utilizar ese tipo de cosas Para tener ventaja En una partida De verdad no se dan cuenta El daño que le hacen a un juego Es de verdad molesto Cuando te topas ese tipo de situaciones Un ejemplo más En Gears of War 3 Cuando, bueno Hay mapas en los cuales Ya ni vale la pena jugar No sé si les haya tocado otro mapa Que no me acuerdo el nombre Pero estás en las profundidades del mar Y la gente traba el mapa En un piano Ya no puedes jugar en ese mapa Ahora cuando lo ves O las veces que yo lo he visto Hasta pienso Mejor me salgo Porque seguramente va a haber alguien Que se haga el gracioso Que diga Soy un troll Y voy a trabar el mapa Y yo de Ah que bueno que especificas Ya me habías espantado Ya ves que El ser un troll Te hace menos idiota ¿Verdad? Entonces Es Son situaciones Bastante Incómodas Y de verdad Llegaron a tal grado Que Las compañías Empezaron A ponerse las pilas Más En ese aspecto Y eso está muy bien Porque aún no se ha Erradicado Este tipo De situaciones Aún puedes ver En juegos como Call of Duty Ghost De esos lobbies Infectados Donde hay gente Con Con hacks O que son Invencibles Etcétera Etcétera O sea Es raro De ver Pero aún así Es posible Sobre todo En las versiones De PC Que son las más Vulnerables A este tipo De cosas Entonces Si las empresas No hubiesen puesto Un alto Por así decirlo ¿Cómo estaríamos Actualmente? Juego que saliera Juego que sería Explotado Por ese tipo De errores O ese tipo De archivos ¿Y por qué fue que Las cosas llegaron A tanto? Bueno Eso es algo Bastante simple Y es que Ahora Con las comunidades Que hay O también La gente Que sube Videos A internet Justo como Yo lo estoy Haciendo Con este Pues muchos Empezaron A distribuir Ese tipo De trampas Ese tipo De glitches En el caso De las trampas Multijugador Ahí si es un problema Muy grande Ahí si me molesta Mucho Pero hay otras Que digamos Que no son tan Graves Pero siguen Siendo Trampas Siguen siendo Este tipo De técnicas Que no deberían De ser Porque van En contra De como fue Diseñado Un juego Como El caso De Grand Theft Auto 5 Cuando empezaron A sacar Sucesos Glitches O lo que sea Para Tener mucho Dinero En el Multijugador Que Lleva tus Carros De la Campaña El Multijugador Etcétera Hubo Unas Muchísimas Cosas Que sacaron Respecto A Grand Theft Auto En base A los Glitches Obviamente A Rockstar Esto No le Gusto Y tuvieron Que meter Cartas En el Asunto La gente Argumentaba Que Pues no eran Cosas Tan Importantes Que no Influyan Con Con El Juego Quizás Pero Bueno De cierta Manera No influye Tanto Pero si Lo está Haciendo Porque Como les Comente Estás Yendo En Contra De Como Fue Desarrollado El Juego O Diseñado El Juego Fue Hecho Para Que Se Jugara De Cierta Manera Y Tu Estás Pues Explotando Ciertas Cosas Para Aprovecharlo A Tu Beneficio Entonces Si Termina Siendo Un Problema Pero En El Caso De Las Partidas Multijugador Competitivas Es Ahí Donde Pues A mi Si Me Molesta Y Me Molesta Bastante Porque Tuve Que Dejar Dos Grandes Juegos De Lado Gears Of War 2 Y Call of Duty War At War Para Mi Fueron Los Mejores Juegos Que He Jugado En Mi Vida Y Tuve Que Dejarlos Por Culpa De La Acercar Al Final De Este Video Ustedes No Se Que Piensen Respecto A Este Tema Lo Han Hecho Por Que Si Lo Hacen Por Que Yo No Le Le Caso A Tener Ventaja En Una Partida Multijugador Siempre Es Más Divertido O Al Menos A Mi Manera De Ver Las Cosas Pues Aprender A Jugar Mejorar Sobrepasar Tus Propias Limitaciones Dentro De Un Juego Mientras Más Experiencia Tienes Pues Aprendes Más Y Eso Es Parte De Las Partidas Multijugador Competitivas Pero Aún Así Siempre Va Haber Gente Que Recurra A Ellos Por Ejemplo En Las Trampas Como Salirse Del Mapa Mucha Gente Llegó A Especializarse En ello Lo Que A mi Más Coraje Me Daba Porque Incluso Tuve Que Aprender A Salirme Del Mapa En Gears Up War 2 Es Que Fue Difícil Aprender A Salirme Del Mapa Entonces Yo decía ¿Por qué Si le Dedican Tanto Tiempo A Esta Trampa Porque No Le Dedicaba A la Gente El Mismo Tiempo Pero A Mejorar Pero Bueno Son Cosas Mucho Más Allá De Mi Entendimiento Pero Bueno Espero Les